Manual de Posturas Correctas del Mundo Digital Módulo 1 Ergonomía correcta e incorrecta para el área de trabajo Postura correcta básica Cálculo de altura de la silla Cuerpo relajado Peso en los dos pies Nos ponemos enfrente midiendo que el asiento de la silla queda a la altura de las rodillas Bien sentado y recargado en la silla Las caderas en un ángulo de 90 grados Línea recta de la nuca al coxis Codos a 90 grados apuntando hacia el frente y palmas viendo hacia abajo El borde superior de la pantalla se debe de ubicar a la altura de los ojos El ratón Rango de movimiento sin tensión sobre hombros, codo y mano Posturas incorrectas No te pierdas el siguiente video de Posturas Correctas del Mundo Digital No te pierdas el siguiente video de Posturas Correctas del Mundo Digital No te pierdas el siguiente video de Posturas Correctas del Mundo Digital No te pierdas el siguiente video de Posturas Correctas del Mundo Digital